Involucradas en el caso de liberación de El Porti, también se presentan dos miembros de la temida banda El Negro en esa ciudad. Te escuchamos. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias. Gracias, compañero Jorge Bonilla. Como usted lo manifiesta, se encuentra conmigo en estos momentos Ruy Barahona, portavoz de este ente. Y es que, como usted lo manifiesta, ha llegado en silla de ruedas aquí a los juzgados Denis Francisco Savillon Durón, quien cuando se dio la liberación de Alexander Mendoza, más conocido como el Porquis, este salió con varios impactos de bala y se trasladó hasta un centro hospitalario. Por eso no había venido a hacer su declaración de imputado, pero en estos momentos ha llegado, al parecer, con una condición todavía un poco reservada. ¿Cómo está el caso de él, Ruy? Bueno, ha sido dado de alta de uno de los hospitales en el Valle de Sula. Recuerde que elementos de la Policía Nacional lo detectaron buscando asistencia médica o cuando ya estaba en esa condición. Y es uno de los tres personajes plasmados en el requerimiento fiscal en relación a los hechos violentos del Palacio de Justicia en el progreso en donde se dio la fuga violenta de Alexander Mendoza. En ese sentido, Denis Francisco Savillon Durón deberá de enfrentar en horas de la tarde la audiencia de declaración de imputado. Él ha sido trasladado por los agentes de la Policía Nacional a la celda judicial minutos después a la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con competencia territorial nacional en materia penal. Es importante agregar siempre en este caso que el día de ayer se presentaron también otros dos implicados en este caso. Lo que usted menciona que ya estaban incluidos en este requerimiento. Sí, recuerde que se desarrolló la audiencia inicial en esta causa contra Franklin Eduardo Mairena Rodríguez y Carlos Alberto Cárdenas García. A ellos se les impuso la medida cautelar de la prisión preventiva en relación a ocho delitos ya que el ente fiscal pues amplió uno más. En este caso responden por asesinato cualificado, asesinato cualificado en su grado de ejecución de tentativa, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego de uso prohibido, tenencia ilegal de armas de fuego de uso comercial, tenencia ilegal de municiones de uso prohibido, tenencia de indumentaria policial, evasión y robo agravado. Así es, Rui. Bueno, referente a este caso es importante mencionar que a él lo han trasladado desde este centro hospitalario bajo un fuerte resguardo y también a las afueras de los juzgados, así se ha mantenido. De igual manera, para poder avanzar, otro caso importante en el municipio de Choloma fue detenido miembros de una banda bastante peligrosa. Estos dos individuos que observamos en estos momentos en cámara estarían vinculados en al menos unos seis asesinatos para poder brindar detalles también de este caso, Rui. Bueno, estos son los sujetos vinculados a la banda del negro, es una estructura criminal que se le da seguimiento desde el año 2000 por parte de las autoridades, para el 2015 ya el cabecía pues fue sometido y está dentro de la prisión de la Marco Aurelio Soto y en ese sentido pues se está desarrollando la audiencia inicial, por cierto acaba de concluir en donde las partes procesales presentan las pruebas y en horas de la tarde a las cuatro de la tarde se estaría emitiendo la resolución por parte del juez de letras con jurisdicción nacional. Bueno, muchas gracias Rui Gabriel Barahona, los que se han presentado son José Lorenzo Mejía y Marco Antonio Rodríguez y solamente me tomo un segundo más. Rui, el referente, así avanzando rápido, hoy se tenía que presentar también el joven que estaba pues acusado de haber asesinado a su madre en el municipio de Villanueva, Cortés, Ronnie David Mejía. Él estaba en un hospital psiquiátrico en Tegucigalpa. ¿Qué pasó con él? ¿No pudo venir? Bueno, recuerde que eso depende de la evaluación o del dictamen que emitan los médicos en el hospital Mario Mendoza, el hospital psiquiátrico, pero la audiencia se ha realizado y la resolución estará a las tres de la tarde por parte del juez de letras de la sección judicial de San Pedro Sula. Así es, muchas gracias Rui Gabriel Barahona, brindándonos detalles de diferentes casos que están ocurriendo en estos momentos aquí en los juzgados sanpedanos. Seguramente en horas de la tarde tendremos que estar nosotros, expectantes de cuál es la resolución de cada una de ellas. Con el Toro Mengíbar, regreso nuevamente a Estudios.